¡Ah! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Swartz. Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo? Es mi doble, Cliff Booth. Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos. Muchos muertos. ¿Alguien ha pedido chucrut frito? ¡Quemaos, nazis hijos de puta! ¿Eres actor? No, especialista. ¿Sigues con Rick, eh? Aquí sigue. Puedes hacerle lo que te dé la gana. Te he contratado para una película, Rick, no para una serie de vaqueros. Vales mucho más. Texto. ¡Corten! ¿Cómo puedes hacer el ridículo de esa forma delante de todo el mundo? Vale, ¿qué pasa, compañero? Mira, es oficial, chico. Soy una vieja gloria. ¿Aquí me tienes hundido en la miseria? ¿Y a quiénes tengo de vecinos? Soy Sharon Tate. Actúo en la película. ¿Sales ahí? Esa soy yo, la señorita Carlson. La patosa. Le vas a molar a Charlie. En esta ciudad, todo puede cambiar tal que así. ¡Eh! Eres el puto Rick Dalton. No lo olvides. ¡Gracias!